Muy buenas tardes, caballero. Le doy el DNI, ¿verdad? Claro que sí. Tómelo, todo pa' ti. Todo para mí. ¿Para quién sería su voto? Mira, mi voto va a ser pa' Echo, porque el Destru es un impresentable... No diga eso. No perdí eso, no diga ese tipo de comentario. Usted acaba en el calabotro, fíjese lo que le digo. Caballero, por favor. No tiene que faltar al respeto un candidato. ¿Cómo que un candidato? Ese es un votante, hombre de Dios. Yo soy un candidato y él ha dicho que está hasta los huevos de... La verdad es la verdad. La verdad es la verdad. Madre mía. Las verdades duelen. Las verdades duelen. Se van a tomar el sujeto y se van a tomar medidas, no se preocupen. Me parto los cojones, tío. Madre mía. Ahora se me escucha, perdón. Muy bien, señorita. ¿Para qué eres su voto? Ah, para ser los candidatos y que soy nueva. No se preocupen. Los candidatos iniciando desde la derecha hacia la izquierda, ¿vale? El señor Johnny Sins, el señor Echo, el señor Destructor, el señor Enrique Pastor. Kawaii. Y los que faltan, Pobedilla y Chinito Cabrón. ¿Pobedilla? Pobedilla. Por favor, jefe de mesa, registre un voto para Pobedilla. Gracias por votar, señorita. Gracias. Cuide su voz, por favor. Esta es mi voz. ¿Esta es su voz? ¿Qué the fuck? Bonita voz, bonita voz. Por eso mismo le estoy diciendo que se la cuide. Ah, vale. Si la voz tan preciosa no se puede perder, ¿vale? Vale, gracias. Vale. Aquí tiene su documentación. Que tenga usted un muy buen día. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, gracias. What the fuck? ¿Qué os habéis pensado? Tengo salidas para todo yo. Joder. Entro. Rara hasta la muerte, brother, dímelo. Es el el que grande es. ¿Me entrega su DNI, por favor? Sí, por supuesto. Un segundito, cuando tengo aquí con la gloquete y cago, por favor. Yo a eso no lo he visto nunca tampoco, pero bueno, da igual, tío. Ya está. Ahí lo tiene, brother, auténtico. Rara hasta la muerte, la nueve doble A. Pues bien, brr. Vota no él. Que visca Cataluña. Visca Cataluña. Bueno, bueno. Pues voy a votar a ese de aquí. Aquí. Dejo el voto, el voto queda invalidado. Perfecto. Al destructo. ¿Por qué? Voto inválido, voto inválido. ¿Por qué? Porque queda inválido. Usted acaba de hacer campaña, directamente. Campaña en directo. Voto inválido. Ni se ha cortado, ni se ha cortado, señor destructo. Voto inválido. No se hable más. Seguimos. No se hable más. Voto inválido. Silencio, por favor. Muy bien. ¿Para quién sería su voto? Eh, mi voto sería para el señor destructor. Me cago en la puta. Le devuelvo la documentación. Aquí tiene. Por favor, que tengo este un buen día. Hostias. Tiene que ganar Johnny, tío. Gracias y buen día. Por favor, no hagamos más comentarios. Gracias por venir a votar, me refería. Muy buenas tardes, caballero. Buenas tardes. No, la chica esa no había votado antes. Me gustaría decirle una cosa. ¿A mí? Mi profunda admiración por salvar vidas. Vaya, por Dios. Qué grandes paletas. Muchas gracias. ¿Está usted de servicio? Estoy de servicio, pero... Muchísimas gracias. A usted de servicio. Muy bien. ¿Me entiendes tú? No. ¿Hola? Al final... Sí. Pues acabo de la cambiatura. Esperamos. Vale. ¿Para qué sería su voto? Eh, mi voto es para España. No, no me toques la caja en Francia. Mi voto es para España, siempre en el cielo, coño. Entonces para mi padre, entonces. ¿Cómo que para tu padre? Tu padre no es español. Madre mía. Votó para mi españeta. Enrique Pastor, el señor Eco, comisario, señor Pobedilla, y señor Johnny Sins. Finalmente, que ahora mismo no está en la sala, el señor Chinito Cabrón. ¿Chinito Cabrón es el chino de pelo rosa? No. Ah, entonces... Javier, aquí el que me da mi sueldo es el señor Eco. Correcto. Pero ¿puedo llegar a un acuerdo con el señor de los puteros si me regalan un par de Jordans? De los puteros. Eso está hecho. Vaya por Dios. Muy bien. Ah, mira, así como se compran votos. Acaba de comprar votos en mi cara. Crack. Vamos a ver, yo a este señor le debo un par de votos y se las tendré que dar, ¿no? Algún día, ¿no? Señor Destructor, usted comprenderá que no puedo tolerar este voto, ¿verdad? ¿Lo puede tolerarlo? ¿Por qué? No puedo... Pero vamos a ver, acaba usted delante de varios testigos... Es que madre mía, Río. Es que se hunde él solo. Pero yo aún no he votado, señor. Yo no he votado aún. Voy a votar al señor Eco porque es mi jefe y si no me va a estar en la p***. Su voto está anulado, porque lo ha dicho aquí el jefe de mesa. Correcto. Pero si yo estoy preguntando, planteando mis posibles votos... Ya, pero está anulado. Bueno, yo voto al señor Eco. Ya, pero no vale. Muy bien. Perfecto. No pasa nada. Que sí que vale. Señor Destructor. Ha dicho que estaba anulado, ¿no? No, pero vamos a ver. Si no te hago... Bueno, espero que lleve la ciudad mejor que su matrimonio, pero mi voto es para mi comisario Eco. Gracias. Un voto para el señor Eco. Que buena puya la vida. Hostias, vaya puya, loco. Muy bien. Madre, madre. Por favor, jefe de mesa. Madre. Muchas tardes, señor. Madre. Madre.